Ahora sí, dígame que me escuche, por favor. Ahora sí, ahora sí, se tiene que escuchar. Se tiene que escuchar, por favor. Se tiene que escuchar. No, no, ahora no, ahora no, ahora no, la rigondina la está. Donen para que se arregle el sonido. Ahora sí, ahora sí, díganos que se arregló, por favor. Vamos, 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 vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un cortecito por aquí estamos. Vamos, ya, ahí está, ya. Bueno, gracias. Básicamente, Eduardo, yo me sorprendí, ayer estaba buscando expertos, gente, hablando. Cuando, Eduardo, yo te diría que el 80% de la gente cree que J-Paul le va a ganar a Tommy Fury. Si J-Paul le gana a Tommy Fury, no es que, a ver, es que es un no boxeador venciendo a un boxeador. Pero por un lado, Tommy Fury ilustra cierta realidad del boxeo. Tommy Fury es un tipo, Eduardo, que su mayor logro en la vida es que estuvo en un reality show inglés, que se llama La Isla del Amor. Porque el tipo, ¿qué decirlo? El tipo está bien cortado. El tipo es un... Tiene una física... Tú ves el físico de Tommy Fury y se comió. El tipo es... Arnold Schwarzenegger. El tipo es un fenómeno. Pero el tipo es muy malo como boxeador. No hay otra palabra para describir lo que es Tommy Fury. Muy malo como boxeador. ¿Qué lleva el apellido del hermano? Del medio hermano. ¿El hermano? Ya, después del medio, ¿no? Es apellido Fury. Es padre. Es padre que estuvo aquí, que estuvo allá. Ahora, si es igualito a Fury y es... No tiene nada que ver físicamente uno o el otro. Pero, pero, pero Tyson Fury sí es igualito al papá. Ya hablan igualito. ¡Ven! 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 Si gana Jay Paul gana credibilidad, sí. De cierta forma gana credibilidad. De cierta forma la pelea está pactada en las 189 libras en un cash way. Eh... Que esa es otra cosa. ¿Dónde lo va a rankear Zulaimán? ¿Como crucero? Sí, dijo como crucero. Con los 21 libras. Con los 100 libras. Yo te digo. Ahí va a pelear Ilunga Macau. La pelea anterior. El gran Ilunga Macau. Si... Reynoso no hubiera mencionado Ilunga Macau en aquella conferencia. ¡Nadie! Hablara de... Hablara de Ilunga Macau. Y nadie sabía. Vamos a ver Ilunga Macau contra Ilunga Macau. Ilunga Macau ya es una caña vieja ya. Que no da más. Eh... En algún momento prometía. Fue un alumno de Mayweather. Pero se fue quedando. Vamos a comparar lo que hace Ilunga Macau y vamos a comparar lo que hace eh... J. Paul. Pero decir que J. Paul es un boxeador per se todavía yo no me lo creo. Pero lo está haciendo él independiente. Independientemente de que no esté eh... de que no haya seguido el camino de los boxeadores que pelean desde niños. Que salen a negociar. Que participan en Amateo. Eh... Que pelean en diferentes escuelas de boxeo. Es un tipo que se está dedicando a los boxeos. Es un tipo que se está dedicando a otro camino. Es otra. Ebro, los youtubers. Tenemos amigos de nosotros. Muchos ellos no han seguido el camino tradicional del periodismo con las carreras de letra. Y han trabajado en los medios y comunican ellos. De una manera u otra comunican. regular para más gente para menos de 20 y lo hace. De respecto no sabe nada que esto tiene sus títulos de país. Título de que hay. Título de que hay. No, no, no. Vamos a respetar a los amigos. Si es menos si es el abuso accounting. Ebro va a estar en la primera fila Yo conocía a Beto vendiendo muebles en una tienda de muebles y el contador de la tienda Pero es bro porque ahora va a estar en primera fila hoy con río Es decir que tú vas a ver la cabeza del neto o no? Simplemente ver los pies de río a Notoy los pies de río Entonces te vas a marear ¿no? Viendo los pies de río te vas a marear Ahora señores aquí tenemos un gran escenario Arabia Saudita no ha pagado por esto por gusto ellos han hecho su análisis piensan que se va a vender mucho el evento y Spien Pay Per View no coge este evento por gusto ellos piensan que van a vender muy bien nada es seguro y Spien piensa que va a vender muchísimo ¿no? Profe Profe por favor Eso Nos va a matar eso Gracias Y Spien piensa Gracias Profe Y Spien piensa que no Ebro que lo va a vender Entonces al pensar que lo va a vender sin duda alguna es un gran evento Gracias Profe va a ser un gran evento independientemente del resultado de la calidad de la pelea ya eso son otros momentos pero estamos ante un gran evento de entretenimiento No cabe duda que este hombre sabe vender No cabe duda que este hombre es un maestro apoya con el roburador a mi güeber es un tipo que es claro ahí en el estadio de los golpes este tipo es un fenómeno ¿cómo se parece? ¿cómo habla? Él trata de vender una imagen de payaso él trata de vender una imagen de tipo que no importa nada pero entrena como un muro entrena como un muro ahora ahí va a estar Tyson Fury ya dijo si pierdes ni regreses a la casa que no te vamos a ver la puerta a la casa y entonces Yel Paul dijo después de esta pelea te van a desear no te vas a quedar con nada de la familia yo creo que es una pelea bien calculada porque es bien calculada él enciende que él le puede ganar a este hombre Yel Paul no hace nada a la ligera después de la pelea de Yel Paul contra Silva la gente miró Yel Paul con otro respeto después de esta pelea la gente puede ser que tome más más en serio a Yel Paul ahora de ahí a considerarlo un boxeador miren en Lunga Macau a ver qué pasaría entre Lunga Macau y Yel Paul no cabe duda de que como evento con entretenimiento Eduardo va a ser un gran entretenimiento de eso no tengo la oportunidad yo creo que el domingo todos vamos a esperar de verdad que sí y eso nos pregunta ¿qué es mejor según defensa? Rigo o Meigüe? Rigo es un maestro de la defensa que usa los pies Meigüe usa los pies del instorso que es un edele superior a Rigo Meigüe está discutiendo uno de los peores de la historia la gran diferencia es que Meigüe en la defensa tira Rigo y esto es una persona nueva mujer Rigo Rigo corre no, no, no pregúntale a Casimero pregúntale a Casimero lo hizo vomitar Rigo se desplaza Rigo se desplaza Rigo se desplaza Rigo se desplaza es que es un problema de Rigo que no tira es el gran pero dice que hizo un ajuste y se llama el Rigo diferente ¿A quién se lo dijo a ti o alberto? a mi alberto no le dijo nada oye alberto lo mencionaron en la conferencia y a ti lo mencionaron no me digas y alberto lo elevaron y todo un 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 elemento valioso para la empresa dice por aquí no boxing no pics Ebro como ven maestro Ebro como ven la pelea de Ramiro y Rosado hablamos de eso en el programa de ayer y nos vamos a estar cubriendo durante todos estos días hasta el 18 18 no 18 el 25 es Benavides con plato estate pendiente ahí dice cuándo 18 de mayo eso es la prensa pero Ebro no se va a dar antes no pero es por la noche Ebro un juego diario bueno Ebro te jodiste que quieres que hagas bueno es por eso que puse mucho dinero Ebro dice Gabriel el maestro ¿cuánto da el salto al go a 13 jaja boxeador pero si no he enfrentado ningún boxeador va a enfrentarlo ahora va a enfrentarlo ahora Javier Ebro ¿crees que estemos en PFL al menos haciendo en el medio algún día firmó y están tratando de llevarse al gano están tratando de llevarse al gano con la opción de que boxe la gran diferencia de estos guardos es que PFL estaría como parte de la promoción de engano PFL estaría haciendo con engano lo mismo que hizo UPC con Mewebe en McGregor vamos a ver que pasa todavía engano va a tener que ser muy inteligente que es lo que va a hacer con Kim PFL dice Jan Romaro ¿saben algo de esta niña de Virgen? para mí si era un mes más si no me equivoco dice Jorge Feli hoy veremos ajustes ya no serán cinco golpes serán seis y más el legendario busca el legendario viene distinto un abrazo a José Borcillo pero desde Mallorca Palma de Mallorca que es el Atlético de Madrid este sábado en el Real Café y no se lo pierda y se retornará la J de Rigo se la dio Flash Rigo nada más que digo eso sorpresas en realidad maestro vikingo euro resumen rápido de la pelea de George versus Franklin deja que llegue es una pelea no es una mala pelea pero es hecha la medida para que regrese hecha la medida pero cuidado con Franklin Franklin no es un bulto Franklin no es un bulto el boxador yo creo que va a ganar Joshua pero el que más Joshua mentalmente como está me intriga mucho que va a ser puede ser James hacer algo distinto de lo que hizo todo lo que hacía un apresajito por aquí para hablar del tema del canelo y por supuesto lo de Madrid desde España Juan Peleón nos saluda dice por aquí Marco Euro vikingo World Prime o Calzai Calzai nunca perdió el World dice Ricky 447 los tickets de un ofrece Miami tan cariñoso es que esperas que bajen un poco tal vez no esperen al principio van a bajar no puede ser 800 y 700 dólares pero igual recuerda que mucha gente no vive de Miami no vive de Miami dice Araceli jay Paul y alimento como antes si pierde ahora menos Vicente Ebro UFC actualizó la red me permite cien pico a ver es como por ejemplo el tema esto es interesante Eduardo cuando canelo da el objetivo ahora la usada y la guapa bajaron el nivel de previsibilidad de los picogramas así